Gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Mucha atención, noticias de último minuto. Craig Stephen Feller, el jefe del Comando Sur, ha ofrecido una declaración y al parecer van a tener que entrar a Venezuela por cuestiones de la venta de mercancía ilícita en la región. No queda otra alternativa. Se requiere como parte de las operaciones de los Estados Unidos para evitar que ese flagelo llegue hasta territorio norteamericano. El almirante encargado de esfuerzos y alianzas militares con la región del sur del continente habló sobre la lucha y los operativos que tocan hacer. Primero que nada, se han dado cuenta que Nicolás Maduro es básicamente el jefe de una organización de venta de mercancía ilícita. Está vinculado con Sinaloa, está vinculado con varios líderes de México. De hecho, en este momento estarían reuniéndose en Venezuela, en suelo venezolano y también junto a la FARC. Es por eso que ahora las Fuerzas Armadas Colombianas van a tener que realizar también un esfuerzo en contra. Se les llamará así, porque así es como es. Ahora mismo tienen que realizar un operativo para detener a un poco de criminales. Entre esos está Nicolás Maduro, por supuesto. Y no es casualidad que los ejercicios militares se hayan dado en este momento cuando Nicolás Maduro sabe que viene un operativo en contra de él, de los grupos de la FARC y por supuesto de estos líderes de México que se encuentran en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un flagelo, ¿verdad? Es un problema que existe desde hace mucho tiempo y Estados Unidos siempre actúa a través de la DEA. Ellos a veces han permitido que existan algunos negociantes de esta mercancía ilícita pequeños y que tengan cierto control. Lo hemos visto como lo ha hecho la CIA antes, ¿verdad? Pero Nicolás Maduro no quiere eso, ni por supuesto los grupos de la FARC. Se estuvo tratando con los disidentes de que se tomaran todo eso de apure, pero Nicolás Maduro se cambió de bando y en este momento está con el mejor postor. Recordemos que ya entregó a Santrich, podría entregar incluso hasta un dios dado cabello, pero siempre y cuando que él pueda seguir en estos negocios. Recordemos, nadie se sale de estos negocios, así que Nicolás Maduro tampoco le queda otra opción. ¿Qué sucede? Estos grupos están reunidos porque dicen que ellos están siendo atacados por Colombia y que entonces Nicolás Maduro no está haciendo nada. Entonces Nicolás Maduro va a ganar dinero ilícito, pero sin hacer nada. Ya recordemos lo que pasó en Apure, en Apure pasó. Esos mismos disidentes fueron los que estuvieron sacando a todos los militares de la FAM. Pero ahora ellos dicen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué te toca a ti para ganar también el dinero que quieres que te estemos dando? Porque nosotros tenemos ya todo listo, tú nos das la protección. Pero ¿qué protección hay ahora si los militares y el ejército colombiano vienen? Y es por eso que Craig Feller felicitó a las Fuerzas Armadas colombianas. Porque ellos han estado pasándose al territorio venezolano buscando a esos tipos. Ahora, ¿qué va a suceder? El asunto se pone más. ¿Qué sucede? Estados Unidos va a actuar. Estados Unidos va a realizar un aumento significativo de presión militar, de acciones ofensivas, sobre todo en la frontera de Venezuela. Y no es para sacar a Maduro del poder, es para ir a buscar a estos criminales como Nicolás Maduro, que es para llevarlo a la justicia de los Estados Unidos. Hay un aumento significativo de lo que es la venta de mercancía ilícita desde Venezuela. Y se han visto los contenedores que salen para el Caribe, para Europa y sobre todo para Estados Unidos. Entonces Craig Feller ya lo ha dicho que ven un refugio en Venezuela y por eso es que Nicolás Maduro permite a estos sujetos que tengan estas bases en Venezuela. Básicamente el jefe del Comando Sur ha dicho que Venezuela es una base ahora para estas organizaciones como la de Sinaloa, todas estas organizaciones mexicanas que tienen esta distribución a nivel internacional, pero todo parte desde Venezuela. Entonces donde Venezuela, Craig Feller, el ejército colombiano, los Estados Unidos se metan contra ellos allí, le están quitando un negocio de miles, de cientos de miles de millones de dólares. Entonces Nicolás Maduro no solamente es cómplice, sino que es socio y eso ya está confirmado y es socio y cómplice de estos grupos ilícitos que andan en venta de mercancía ilícita, incluso también algo de trato de personas que operan en la región. Entonces la lucha de Colombia y Estados Unidos es conjunta, está funcionando, pero tienen que ser más beligerantes en este aspecto. Eso indicaría, por supuesto, acciones militares ya en territorio venezolano. Mientras tanto, Nicolás Maduro, que mandó a los grupos de la FAM, ha tenido una discusión con Padrino López nuevamente, porque ya tenían esta discusión desde antes, Padrino López no quiere seguir sacrificando a todos los soldados de la FAM y lo que quiere hacer Nicolás Maduro básicamente es eso, decirles que están en un ejercicio militar, los manda justamente donde sabe que se encuentran reunidos estos grupos de la FARC con estos mexicanos, ¿verdad? y donde sabe que van a ser productos de algún tipo de bombardeo de parte del ejército colombiano. ¿Para qué? Para entonces crear, como quien dice, confundir y decir que en realidad estuvieron estuvieron atacando a las fuerzas armadas de Venezuela. Eso es lo que quiere poder decir Nicolás Maduro. ¿Se pueden creer ustedes que Nicolás Maduro sea tan criminal, tan diabólico en realidad para permitir este tipo de cosas? Pero es que no tiene de otra alternativa, se lo han solicitado. Por eso que hay muchas razones por las cuales todavía han permitido que estas organizaciones sigan operando, pero todas operan gracias a la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro que les permite usar el territorio. Pero eso no basta solamente, porque antes podían usar el territorio y eso funcionaba, pero ahora está el Comando Sur, el ejército colombiano, evitando que esta gente desarrolle sus negocios. Entonces, por eso es que el asunto se pone más complicado. Lo que vamos a ver entonces muy pronto, mientras que Nicolás Maduro ha ordenado a la FAM, no solamente a ejercicios militares, a los ha ordenado a capturar a estos grupos supuestamente infiltrados desde Colombia. Nicolás Maduro se inventó una historia de que hay grupos infiltrados desde Colombia, hasta les puso un nombre y para él es exactamente de lo que lo están acusando a él. Él hace lo que dice el librito cubano, todo lo contrario. Está la FARC reunido con líderes mexicanos, entonces él dice que no, que los líderes mexicanos se están reuniendo con estos grupos de Colombia, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen totalmente probado que el máximo jefe de las disidencias de la FARC se reúne en Venezuela con los líderes estos mexicanos. Y por ahora Nicolás Maduro dice que no, que es todo lo contrario, pero lo ha dicho sin mostrar ninguna evidencia de que hay unos grupos de Colombia que están entrenados y financiados, ¿verdad? por el hermano país, el vecino país, y los meten en la frontera para ir en contra de la seguridad interna, para atacar al pueblo, para realizar venta de mercancía ilícita y preparar ataques con objetivos militares. Exactamente él está diciendo lo que está sucediendo de su lado. Exactamente él es quien está haciendo eso y está tratando de voltear la tortilla para Iván Duque. Pero entonces lo que vamos a ver en las próximas horas será cualquier tipo de bombardeo, cualquier tipo de ataque y veremos si la FARC está o no. Porque una vez que la FARC se despliegue o algunos empiecen a echarse para atrás, como sucedió en Apure, Nicolás Maduro va a quedar entonces nuevamente en evidencia y esta vez va a tener que prepararse, pero no prepararse con maletas, no. Va a ser detenido sin avisar y va a ser enviado para la justicia de los Estados Unidos. Será montado desde Colombia en un avión de la DEA. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!